La intención pues es de aquí entre todos, es formar un frente, creo que alguna vez ya se hizo, sin embargo pues no ha trascendido mucho. La idea es de que no descuidemos porque quizás ya hemos tenido algunos, hay incluso un decreto donde dice el hospital se mantendrá como tal, se mantendrán todas las dependencias, pero no se ha dado tal así. Y que como contingencia se va a volar a San Saber. Cogió el teléfono y dice, este momento estoy conversando con el doctor Alex Torres, director del hospital. A la sazón sabemos después de unas pocas horas que él ya no es director. Y nosotros somos tan pendejos, en una palabra vulgar, como decir, tan pendejos que vienen, nos ofrecen el modo y el modo y no tenemos la capacidad de reacción. Y es hora de que tanto autoridades como pueblo, digamos, hasta aquí no más. ¿Qué nos ofreció? Nos ofreció que el hospital se mantenía como tal, que iba a tener la misma categoría de hospital y que inclusive se iba a fortalecer. Solo hay palabras y palabras y palabras y no hay más. Yo creo que la ciudadanía ya es hora de que, digamos, hasta aquí no más. Como concejales nos consta, hemos hecho algunas gestiones en la gobernación con el anterior gobernador, con el actual gobernador también. Entonces nos ha habido informar que lo van a mantener como categoría de hospital y que no va a pasar nada. Pero de esas palabras han ido poco a poco, poco a poco, nos han ido suprimiendo muchas cosas como la EOD. Al transcurrir el tiempo nos siguen engañando y emiten el registro oficial número 13 con el que cierran prácticamente las operaciones aquí en el hospital. O sea, ¿dónde está la garantía del doctor Julio Carán Iba? Lo que nos han dejado es con el nombre de hospital básico, pero el nombre del resto va camino a un tipo C. De todas maneras van a potenciar maternidad, que eso está contemplado en el tipo C. Van a potenciar rayos X, que eso está potenciado en el tipo C. Pero en el futuro, como manifiesta el doctor, nos quitarán los especialistas, cerrarán hospitalización. Entonces diremos poco a poco, si nos descuidan. Habría que ya, no sé si hoy día, mañana, en cualquier momento, se forme un comité de defensa del hospital. Y no solo que nos mantenga, sino que nos devuelvan la EOD para que se mantenga aquí. Entonces yo creo que desmantelarla de esa manera. El señor Julio Jaramillo con cambiarse de puesto, con estar en otro lado en planificación, y se lava las manos, ¿dónde está la garantía? Y eso es lo que están haciendo, le sacan al actual director, ponen un nuevo, y vuelve al distrital, es un doctor nuevo. No sabe lo que pasó anteriormente. Entonces con eso van tapando las cosas. Y de lo que nos han ofrecido, que están cumpliendo las autoridades también. En este momento perdimos la categoría. Por lo tanto, ya somos, siendo realistas, centro de salud tipo C. Definitivamente la situación está dada porque nos ha engañado. Y no podemos permitir que nos sigan engañados. Empezar ya a tomar fuerza y demostrar que nosotros, como girones, estamos dolidos. Escuchamos hace algunos días al doctor Suárez, y qué pena que por, en este caso, por mandato del mismo. Resulta que desde ayer de la tarde ha llegado este traslado oficial de la ambulancia de nuestro cantón hacia el cantón Santa Isabel. Esto es la última gota que podía derramar el vaso y dejar de creer en las palabras que ellos nos han dicho siempre. Y no nos toca más que actuar. Pero yo sí creo, señores, hacerles un llamado en realidad. Unirnos. Porque nos están ir respetando cuantas veces a este pueblo. Yo estimo y siempre he manifestado de esta manera. Nosotros tenemos autoridades que tienen el vínculo, que tienen la relación con el gobierno. Y pensamos que con esa oportunidad íbamos a fortalecer una sana envidia, compañeros presentes. Entonces, como un pueblo de Santa Isabel, que teniendo un alcalde de la oposición más acérima al gobierno, se está concentrando con todos los distritos. Y aquí nos vienen a mentir permanentemente. Girona es el viejito al que viene un hijo más sabido y le está quitando los terrenitos, le está quitando su espacio. Girona es el viejito al que le quitaron, ya le quitaron los aros, le quitaron la cadena. Mañana vendrán, no sé, se llevarán a la iglesia. Pasado vendrán, se llevarán al municipio. Y así se quedarán desmantelados cantón y más tarde le haremos parroquia a Girona, así como fueran. No debe de ser así. Girona debe de ser querido y protegido por propio y extraño. Bueno, entiendo que todos están en este momento con el fervor, digamos. Lo interesante sería que se mantenga. Lo difícil ha sido de Giron mantener el fervor. Ahora, bendito sería quien llegó. No hay un mal que para mí venga de eso, ¿no? La comisión debe estar presidida o integrada por el señor alcalde. También estimo pertinente que debe estar formando parte de esta comisión el señor jefe político. No menos importante, con la misma interesa, los señores concejales que han tenido la bien acompañanza hoy en la noche. Pero así sería bueno de que se establezca la comisión para poder ya dar los siguientes pasos. Que sean la justicia a los siguientes pasos.